En un bar, un bar en Bellavista, ¿los conocen? No, 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 me imaginé que no. Un bar en Bellavista, lo estaban todos pasando bien, tres y media de la mañana ya estaban todos más o menos puestos y de repente ¡PA! abren la puerta así. Oye, Yanfi, a veces como que no te siento muy... como muy parte de ese mundo, porque te encuentro como súper distinto. O sea, yo creo que pasa porque... porque... ¿hace cuánto me conoces? Porque me conoces hace 24 años, ¿estáis? Pero en general, yo creo que no es tan así. Yo siempre intento en la televisión salir yo, no estoy haciendo ningún personaje ni nada por el estilo. Pero claro, tú me habéis visto en todas las facetas posibles, entonces de repente en televisión solamente ves una cosa que no grafica necesariamente a tu hermano en la plenitud de lo que conoces. Claro. Quizás por eso te hace más ruido. ¿No te pasa a veces que como que te falta tiempo para ti? Sí. ¿Y qué harías, por ejemplo, si tuviera esos tiempos? ¿Qué te gustaría más hacer? Seríamos que quería hoy así, ahora... los aprovecho en toda su magnitud cuando los tengo. De repente desde el ocio en su definición per se, de estar echado hacia la cama viendo Los Simpsons, hasta otros momentos en los que leo un libro y que siento que puede ayudarme a tener un mejor bagaje cultural al momento de enfrentar una entrevista, hasta tomar la guitarra que tú sabés que a mí me apasiona. Entonces reconoces a la guitarra que yo reconozca en esa canina para se 뒤에った y juntos tenés a grabar una 역시 strongly. Hoy, a propósito de distraerme, ¿te acordás esa guitarra del blues que te había comentado yo? Sí. Pero la que van así como los real bruceros de los años 40, me la compré. No, Laura. ¿La compré hasta el final? Me la compré y me compré el dedito. ¿Te muestro? ¿Te muestro? Ya. Acá. Esta. Y es pesado, ¿no? Sí. Y mucho más pesado que una normal. Mucho más pesado. ¿Y esto funciona como para hacer los cejillos? Eh, no. Funciona así, ¿no? ¿Cá está ahí? Ah... Es el... ¿Para todo el mundo? Me va, no sonía, ¿no? No sé, pero... La parte de la casa, ¿qué consideres tú que también eres como un refugio en tu día cuando, no sé, bueno, una tía de peda? ¿Está ahí triste? ¿Está ahí triste? Esta. La guitarra. La guitarra. La guitarra, la música. Eh... La guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. La guitarra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.